Un intercambio de esperanza. El reciente canje de prisioneros. Entre Rusia y Ucrania. En medio de la tensión y la incertidumbre que se vive desde que Rusia invadió Ucrania, un rayo de esperanza ha dado un poco de luz a la situación. Este conflicto ha afectado a miles de familias y ha dejado una marca indeleble en la región. El reciente intercambio de 95 prisioneros de guerra de ambos lados, que se logró el pasado insertar fecha, ha sido como un respiro humanitario en medio del conflicto. Este intercambio no solo ha permitido que los soldados regresen a sus hogares, sino que también ha brindado un momento de alivio a sus seres queridos. Esta acción, que ha devuelto la libertad a muchos soldados que estaban capturados, nos recuerda que es importante mantener abiertos los canales de diálogo y negociación, incluso en los momentos más difíciles. La comunicación y la diplomacia son herramientas esenciales para resolver conflictos y evitar más sufrimiento. Este intercambio, que fue posible gracias a la mediación de los Emiratos Árabes Unidos, resalta el papel tan importante que pueden tener otros países en la búsqueda de soluciones pacíficas. La intervención de terceros puede ser crucial para facilitar acuerdos y promover la paz. La liberación de estos prisioneros es una victoria para la diplomacia humanitaria y un recordatorio de que, incluso en plena guerra, la humanidad debe estar presente. Estos momentos de alegría y alivio son esenciales para mantener la esperanza viva. Sin embargo, no podemos olvidar que este gesto, aunque nos llena de esperanza, no significa que el conflicto haya terminado. La situación sigue siendo tensa y el futuro es incierto. La guerra en Ucrania continúa, dejando tras de sí una estela de destrucción, víctimas y un futuro incierto. Es crucial que la comunidad internacional siga trabajando para encontrar una solución duradera y poner fin a este sufrimiento. Los Emiratos Árabes Unidos han tenido un papel fundamental en la liberación de los prisioneros de guerra, demostrando su compromiso con la paz y la estabilidad regional. Su participación como mediador en este proceso demuestra la creciente influencia que tiene este país árabe en el mundo, no sólo en términos políticos, sino también en el ámbito humanitario. Los Emiratos Árabes Unidos han demostrado que pueden tender puentes entre las partes en conflicto y facilitar el diálogo, actuando como un puente de entendimiento y cooperación. Su actuar se enmarca dentro de una política exterior cada vez más activa, que busca posicionar al país como un actor clave en la resolución de conflictos y la promoción de la paz en todo el mundo. Esta política no sólo beneficia a la región, sino que también refuerza la posición de los Emiratos Árabes Unidos en la arena global. La exitosa mediación en este intercambio de prisioneros no sólo ha sido un logro humanitario, sino que también ha fortalecido la imagen de los Emiratos Árabes Unidos como un interlocutor válido y confiable en el panorama internacional. Este éxito resalta su capacidad para influir positivamente en situaciones complejas y su dedicación a la paz y la cooperación global. Irán en el tablero Tejiendo alianzas con Rusia y China en tiempos de guerra La guerra en Ucrania ha provocado un reacomodo en el tablero geopolítico global. En este contexto, Irán ha intensificado sus esfuerzos por estrechar lazos con Rusia y China. La creciente cooperación entre estos tres países se ha visto reflejada en diferentes ámbitos, desde el militar hasta el económico. Para Irán, fortalecer sus relaciones con Rusia y China es una estrategia para hacer frente a la presión de Occidente, especialmente por parte de Estados Unidos. La unión de intereses entre estos tres países, que comparten una visión crítica del orden internacional liderado por Occidente, podría tener consecuencias geopolíticas importantes a largo plazo. La economía global enjaque consecuencias del conflicto ruso-ucraniano. La guerra en Ucrania ha tenido un impacto muy fuerte en la economía global, generando una serie de consecuencias que van mucho más allá de los países en conflicto. Las repercusiones económicas se sienten en todos los rincones del mundo, afectando tanto a las grandes potencias como a los países en desarrollo. La incertidumbre generada por la guerra ha afectado a los mercados financieros, ha provocado un aumento en los precios de la energía y ha puesto en riesgo que haya suficientes alimentos a nivel mundial. Los precios del petróleo y el gas han alcanzado niveles sin precedentes, lo que ha llevado a un aumento en los costos de producción y transporte. Las sanciones impuestas a Rusia por parte de Occidente han tenido un efecto dominó en la economía mundial, provocando que la inflación aumente y que haya dificultades en las cadenas de suministro. Estas sanciones han afectado no solo a Rusia, sino también a los países que dependen de sus exportaciones de energía y materias primas. La guerra ha dejado claro que la economía global está interconectada, demostrando cómo un conflicto en una parte del mundo puede tener repercusiones en todos lados. La interdependencia económica significa que las decisiones y eventos en un país pueden tener efectos en cadena que se sienten en todo el planeta. La energía. Un campo de batalla económico. El conflicto en Ucrania ha convertido a la energía en un arma geopolítica. Rusia, como uno de los mayores productores de petróleo y gas natural del mundo, ha utilizado su posición para presionar a Occidente. Las sanciones impuestas a Rusia han afectado directamente el suministro de energía, lo que ha provocado un aumento en los precios y una búsqueda desesperada de otras fuentes de energía. Europa, que depende mucho del gas ruso, se ha visto especialmente afectada por esta situación. La guerra ha dejado claro que es necesario diversificar las fuentes de energía y acelerar la transición hacia un modelo energético más sostenible. Inseguridad alimentaria. Una crisis en ascenso. Ucrania y Rusia son considerados los graneros del mundo, ya que son grandes productores y exportadores de cereales como el trigo y el maíz. La guerra ha provocado una interrupción en la producción y el transporte de alimentos, generando una crisis alimentaria que afecta principalmente a los países más vulnerables. La escasez de alimentos y el aumento de los precios ponen en riesgo que millones de personas en todo el mundo tengan que comer. La comunidad internacional tiene el reto de garantizar el acceso a alimentos básicos a la población más vulnerable y de encontrar soluciones a largo plazo para evitar una crisis alimentaria aún mayor. Las cadenas de suministro. Un efecto dominó imparable. La guerra en Ucrania ha demostrado lo frágiles que son las cadenas de suministro globales. La interrupción del transporte marítimo y terrestre, así como las sanciones impuestas a Rusia, han provocado retrasos en la producción y el transporte de mercancías. Esto ha generado un efecto dominó en varios sectores, desde la industria automotriz hasta la tecnológica, provocando que falten productos y que los precios aumenten. La guerra ha obligado a las empresas a replantearse sus modelos de producción y a buscar alternativas para diversificar sus cadenas de suministro. La inflación, un fantasma que recorre el mundo. El aumento en los precios de la energía y los alimentos, junto con las dificultades en las cadenas de suministro, ha provocado que la inflación aumente en general en todo el mundo. Un llamado a la paz, la diplomacia como única salida. Dada la gravedad de la situación, es fundamental que la comunidad internacional se esfuerce más para encontrar una solución pacífica al conflicto. La diplomacia y el diálogo son las únicas maneras de poner fin a la guerra y evitar más sufrimiento. Es necesario que todos los involucrados actúen con responsabilidad y buena voluntad para llegar a un acuerdo que garantice la paz y la seguridad en la región. La comunidad internacional debe seguir trabajando para facilitar el diálogo, promover la mediación y tender puentes entre las partes en conflicto. El papel de la comunidad internacional. La comunidad internacional tiene la responsabilidad de actuar con firmeza para detener la guerra en Ucrania. Es fundamental mantener la presión sobre Rusia para que detenga las hostilidades y se retire del territorio ucraniano. Las sanciones económicas, aunque dolorosas, son una herramienta necesaria para convencer a Rusia de que termine con la guerra. Además, la comunidad internacional debe brindar todo su apoyo a Ucrania, tanto a nivel humanitario como militar. La guerra en Ucrania ha sumido al mundo en una profunda incertidumbre. El conflicto ha demostrado lo frágil que es la paz, la interdependencia global y la necesidad de fortalecer la cooperación internacional. A medida que la guerra continúa, aumentan los riesgos de que el conflicto se intensifique y de que haya una crisis humanitaria aún mayor. Es fundamental que la comunidad internacional actúe con determinación y unidad para encontrar una solución pacífica al conflicto y construir un futuro más seguro y estable para todos.